La corrupción es un flagelo que México no ha podido combatir, esto se ve reflejado en el índice que evalúa la forma en que es castigado en América Latina. Hoy en Nueva York fue presentado el índice de capacidad para combatir la corrupción, una herramienta que evalúa la capacidad de América Latina para descubrir, castigar y disuadir este flagelo. México no salió bien librado al obtener una calificación de 4.65, solo por encima de Guatemala con 4.55 y de Venezuela con un espantoso 1.71. Chile fue el mejor ubicado con 6.66. La baja calificación de México se debe a la implementación de un nuevo sistema penal acusatorio, diseñado para acelerar los procesos judiciales, pero sigue siendo irregular. De igual forma, el nombramiento de un fiscal general anticorrupción en febrero pasado aún ha dado lugar a una cruzada intensa para combatir este delito. La mayoría de funcionarios públicos involucrados en importantes escándalos, como la llamada estafa maestra, permanecen sin investigar a pesar de la evidencia documentada de irregularidades. En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto como presidente, México se volvió el país más corrupto del G20 y en la OCDE cayó tres lugares. Actualmente, una reforma para eliminar la inmunidad judicial para funcionarios públicos, incluido el presidente, está estancada en el Congreso de la Unión, pero se espera sea aprobada durante la segunda mitad de este 2019. La legislación anticorrupción en México sigue siendo deficiente en comparación con otros países de América Latina, ya que los casos de corrupción investigados por las autoridades mexicanas a menudo son vistos como politizados. El compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción se pondrá a prueba, pues algunos miembros de su partido, Morena, enfrentan acusaciones por este delito. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.